Un tribunal alemán condenó este martes a dos años de prisión con suspensión de pena a una anciana de 97 años. Ingrid Fuchner trabajó como mecanógrafa en un campo de concentración nazi en Stutthof, actual Polonia. Fuchner es acusada de complicidad en el asesinato de más de 10.000 personas. Quería vivir. No quería morir. Era más fácil morir que vivir. Puede que eso me hiciera seguir adelante, no lo sé. Al final tuve razón. Hoy tengo 11 bisnietos. El undécimo está en camino. Soy un hombre rico. Estar vivo es un milagro para Abba Nahor, uno de los últimos supervivientes de la Shoah. A sus 94 años viaja con frecuencia de Israel a Alemania para contar su historia de adolescente en campos de concentración. En 1944 los alemanes lo deportaron a él y a su familia de Lituania al campo de concentración de Stutthof en la actual Polonia. Cuando nos llevaron a Stutthof, aún éramos medianamente normales. Íbamos vestidos con nuestra propia ropa. Hasta entonces vivíamos con nuestra familia en el gueto, aunque estábamos encerrados. Ya en Stutthof empezamos a sentir que no éramos una familia. La madre de Nahor, Hannah, y su hermano menor, Berale, fueron deportados a Auschwitz y asesinados en julio de 1944. En esa época, Imkar Furschner, de 18 años, trabajaba en Stutthof como secretaria principal del comandante del campo. Ahora está acusada de complicidad en más de 11.000 asesinatos. La Fiscalía pide una condena condicional de dos años para la anciana de 97 años. Ha guardado silencio casi todo el tiempo, alegando que lamentaba haber estado en Stutthof y dice que no sabía nada de la matanza. Si hizo algo malo o cometió un delito, ¿por qué han esperado hasta hoy? ¿No puedes contarme cuentos de hadas? Se dejaron sueltos a los peces más gordos. Para el abogado Onuro Sata, este juicio es una señal para muchos supervivientes y sus descendientes. Exigir estos procesos penales no significa querer vengarse. Para muchos supervivientes también es importante dar testimonio. Es decir, comparecer ante un tribunal y contar su historia, porque tampoco quieren que caiga en el olvido. Dos años de prisión para una mujer de 97 años por complicidad en crímenes cometidos hace casi 80 años. Una sentencia que se ha suspendido y que puede parecer menor, pero que tiene un gran simbolismo por varias razones. Era una simple secretaria en un pez gordo en el campo de concentración de Stutthof en Polonia, pero, como señaló la fiscal, su trabajo como taquígrafa aseguró el buen funcionamiento del campo. Hasta 2011 era casi imposible juzgar a los cómplices del holocausto, porque sin poder denunciar un crimen específico contra una persona con nombres y apellidos no había juicio. Pero el proceso contra el guardia de Mianniuk allanó el camino para juzgar a otros como él. La justicia alemana empezó a hacer lo que eludió durante décadas, juzgar a algunos de los que colaboraron con el sistema, como esta secretaria, que entonces tenía 18 años. Víctimas y victimarios se están muriendo, el tiempo se acaba para llevar a la justicia a los criminales vinculados con el holocausto. Para muchos supervivientes estos juicios llegan tarde, para otros nunca es tarde para hacer memoria histórica.